Miren los rastrillos están casi en la compra de dos, pero regresan $6 en un extra box y su precio es por $8.99, por los dos serían $17.98 Di lo que son dos cupones de $3, di un cupón de $3 en lo que vienen siendo rastrillos me dio otro, la máquina roja, de $3 en la compra de $15 así que yo de mi bolsa pagué $5.98 y ellos me regresaron $6 en un extra box por comprar lo que viene siendo dos y este viene siendo mi recibo todos los cupones me los aceptó, no tuve ningún problema y yo di un extra box de $4 que tenía pasado así que pagué $1.98 más el tax de $1.31 así que al final pagué $3.29 y ellos me regresaron lo que viene siendo el extra box de $6 por comprar dos así que para mi esta compra salió gratis amigos estoy haciendo compra en la CVS el agua está por $2.77 y en la compra de $30 te regresa lo que viene siendo $10 así que yo me voy a llevar en total 11 paquetes de agua y me van a regresar lo que viene siendo $10 en lo que viene siendo la tarjetita así que precio final por cada paquete de agua me va a quedar a $1.86 cada paquete después de pagar y el reciclaje es aparte 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 Gracias por ver el video.